¡Faltemos! Miramos un completo en algún bar Llevemos por si acaso la guitarra Pensemos que les vamos a inventar Divididos, estamos divididos Divididos, con orden de mesial Divididos, nos tienen separados Y no saben dónde podemos llegar Durante cinco días por semana Estás en libertad condicional Por suerte los amigos de la vida Van a estar contigo hasta el final Divididos, nos tienen separados Y no saben dónde podemos llegar